Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? En el video de hoy les voy a estar enseñando, o bueno, voy a estar reparando, estos plásticos. Este, por ejemplo, que tiene un agujero, y bueno, voy a estar rellenándolo y lijándolo. Y después, este, que como pueden ver, le falta un cacho de plástico, como pueden ver en la parte de atrás está el sano, y le falta un buen cacho de plástico, así que nada, no tengo la pieza, así que la tengo que fabricar desde cero, y eso es lo que voy a estar haciendo. Así que bueno, le voy a estar dando dos soluciones, si tienen que reparar una pieza o rellenarla. Y también le voy a estar mostrando el tema de cómo soldar una pieza, que por ahí tengo una, que la soldé y les quiero mostrar, más o menos cómo es el funcionamiento del soldado de plásticos. Pero bueno, en fin, voy a estar mostrándole cómo se hacen estas dos cosas, capaz que les sirve, así que nada, vamos con el video. Bueno, lo primero que voy a estar trabajando va a ser en el tema de rellenar esta pieza. Es muy simple, primero, como pueden ver, le pegué una lijadita a la parte exterior, donde le voy a estar colocando, en este caso, puede ser cualquier tipo de cinta, pero yo le voy a estar colocando una cinta de papel, así sale mucho más fácil y no deja pegamento. Y lo voy a estar poniendo con algún cartoncito. En este caso tengo un cartoncito, miren lo finito que es. No llega a ser papel, es tipo un cartoncito, cartulina, el cual va a retener el material derretido. Yo lo que voy a estar haciendo, bueno, ahora cuando use las dos manos, es simplemente poner el cartoncito acá, poner el cartoncito acá y pegarle la cinta, para después rellenarlo de la parte interior, que es la que no se va a ver. Bueno, como pueden ver ahí, le puse el cartoncito, lo pegué con cinta, y del lado de adentro se ve así. Ahora, muy simple, agarramos, yo en este caso tengo trocitos de embellecedores de auto, esto es el mismo material que, por ejemplo, los paragolpes. Si alguna vez tiene un paragolpe no lo tira, utilizar material para soldar plástico y esas cosas, porque es buenísimo. Así que nada, ahora lo único que hay que hacer es prender esto, y cuando empieza a gotear, colocarlo ahí adentro. Y cuando se rellena todo, y vendría a ser se rellena y se rebalsa todo, ahí dejamos de incorporar material, esperamos unos 10 minutos a que se enfríe, sacamos el papelito, que seguramente va a salir quemado, pero va a quedar prácticamente liso. A lo sumo le pones un poquitito de lija, le pasamos una lijita, y termina quedando 10 puntos. Pero bueno, así más o menos el procedimiento. Ahora yo me voy a grabar aplicando el material, que no es algo de otro mundo, y nada, para que ustedes vean. ¡Gracias! 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 Bueno, una vez que ya lo dejamos reposar unos 10-15 minutos, así terminó quedando por adentro. Como pueden ver, se ve feo, pero como va a estar en la parte interior, prácticamente no se va a ver. Y ahora voy a estar sacando, a ver, voy a estar sacando el parche, se podría decir. Y como pueden ver, así terminó quedando. Bueno, quedó un poquitito de papel, pero pegado. Pero bueno, ahora simplemente con una lijita. Mirá, como pueden ver, no quedó. Tendría que ser, está prácticamente liso. Ahora simplemente con una lijita, le pasamos acá, para más o menos alisar todo bien. Y bueno, cuando lo queramos pintar, capaz que ni masilla hace falta ponerle. Simplemente con primer, estaría joya. O capaz que es la pintura de una. Pero bueno, como pueden ver, así terminó quedando bastante bien. Antes de tener un agujero, es preferible esto. Y ahora vamos a seguir con la otra pieza, que es el tema de realizar toda una pieza de plástico. Bueno, ahora para la creación de, para hacer la pieza rota, primero y principal, lo que necesitamos es un cachito de cartón. Nosotros recortamos un cuadradito de cartón y marcamos la pieza que está bien, que es la... tendría ser esta. Y tratamos de recalcarla. Es decir, yo tengo esta pieza. A ver si enfoca. Ahí está. Yo tengo esta pieza, que es el calco de la que está rota. Bien. Una vez que ya tenemos la forma de la pieza, nos vamos a la parte que está rota, que es esta. Y, como puede ver, vendría a ser la... La colocamos bien. Ahí. Y vendría a ser, todo lo que está en el cartón, es lo que nos falta. El tema es que, bueno, ¿cómo lo recreamos? Muy simple. Agarramos una pieza de plástico relativamente derecha y lo calcamos, pero no toda la pieza, sino la parte que tenemos... Vendría a ser esta parte. Ahora, antes de cortar, lo que necesitamos hacer es emparejar la parte rota. Por lo tanto, lo que voy a estar haciendo es simplemente tratar de que esto quede lo más derecho posible. Vendría a ser, hacerle, capaz, un cortecito así. Vendría a ser, no sé si se alcanza a ver todo ese poquito de excedente que queda, agarrarlo con la amoladora y cortarlo bien. Para así después, calcar una... Vendría a ser calcar una pieza que encastre perfecto y con... Vendría a ser de la misma forma en la cual soldamos la pieza que les mostré, en la cual soldamos esa pieza, de la misma forma agarramos esta pieza. Además de que en la grieta, antes de colocarlo, le vamos a poner un poquitito de tipo la gotita, que es un tipo de adhesivo industrial. No me sale el nombre. Creo que acá lo dice. Cianocrilato o algo así. Así que nada, le voy a estar colocando un poquitito esto en la unión. Cuando esto seque, le pasamos del lado de adentro, que va a ser el lado que va a quedar feo, pero bueno, del lado de adentro, le pasamos bastante... le derretimos bastante plástico y del lado de afuera, simplemente con unas gotitas de plástico, rellenamos la grieta. Y después lijamos un poquito y quedaría a lo sumo. Si hay la necesidad de darle un poquitito de masilla, se le da, pero lo dudo porque a lo sumo lo rellenas. Si se nota la grieta, lo rellenas con un poquitito más de plástico y lo vas lijando y así sucesivamente hasta que la grieta no se note más. Pero bueno, nada. Ahora acomodo esto, hago el molde y les muestro cómo va a ir quedando. Bueno, como pueden ver, ahí ya le... vendría a ser ya... lo dejé medianamente recto y así terminaría quedando el moldecito que tengo que cortar. Es prácticamente un triángulo. Que acá lo que hice fue cortarlo y así terminaría quedando. Como pueden ver, tienen algunos defectos porque tengo un poquitito más curvo, pero eso después con un poquitito de lija y bueno, cuando lo suelde, va a quedar perfecto. Pero bueno, algo así es como tendría que quedar. Yo ahora lo que voy a estar haciendo es pegarlo primero y principal con esto para que quede medianamente firme y en su lugar. Y después, como les dije, voy a estar soldándolo por la parte de atrás. Así terminó quedando. Literal, está medianamente fijo, pero ahora lo vamos a sujetar mucho mejor. Como les dije, es simplemente en la parte de atrás. vamos a colocarle bastante, ¿cómo se dice? Vamos a colocarle bastante... ¡Ay, no me sale! Bastante... ¡Ay, no me sale! Vamos a colocarle bastante plástico derretido. Todo acá en la costura y además, tipo, un centímetro para este lado y un centímetro para este. Guarda con el agujero. Pero bueno, le voy a colocar un centímetro para cada lado. Bastante, así queda bien reforzado. Y nada, y después, del otro lado, también voy a estar completando con gotitas para que quede bien el tema del... de la rayita. Para que no se note tanto la unión. Así que bueno, nada, voy a estar haciendo eso y les muestro cómo queda. Bueno, ahí después de... bueno, de soldarlo, así terminó quedando. Como pueden ver, ya... bueno, ya tiene más o menos la misma forma que el otro. También es bastante resistente, puedo levantar toda la pieza solamente con la punta de la partecita soldada. Y bueno, como pueden ver, la soldé de ambos lados. Es más, terminó quedando mejor del lado interior que del lado exterior y bueno, yo quería que ocurra al revés. Pero bueno, es muy simple. Ahora lo que tengo que hacer es lijar un poquitito acá, rellenar, rellenar acá con un poquito de material, que como pueden ver quedó como un pocito. Rellenar un poquito de material, lijarlo y queda listo. Como pueden ver, así terminó quedando. La verdad, mejor que como estaba. Terminó quedando. Y bueno, como les digo, con una, rellenándolo un poquitito más, lijándolo, y después pasándole pintura, va a quedar como nuevo. Yo he visto igual muchas veces que se puede llegar a joder una de las puntas del guardabarro. Así que nada, si le sucedió y bueno, les sirve este video, joya. Ahora yo les voy a mostrar otra cosa que también arreglé, que es esto. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero ahí está un guardabarro trasero que también arreglé uno de los laterales que se desoldó. En ese caso, vendría a ser, en ese caso se desoldó, la pieza la tenía, pero la tenía suelta. Así que, que nada, simplemente tocó unir, unir la pieza con la gotila primero y después meterle, meterle soldadura bastante y quedó 10 puntos. Pero bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido. Y bueno, nos veremos en algún próximo video, tanto de la receta o de algún tutorial así como soldar plásticos o rellenarlos. Así que bueno, espero que te haya gustado y que te haya servido y bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídate, chau.